Este presunto delincuente que robaba a turistas haciéndose pasar como recepcionista en conocidos hoteles de Cusco, fue capturado y detenido por la policía de turismo de Cusco. Y este sujeto se ganaba la confianza de los propietarios, era muy sumiso, muy atento, igualmente de los turistas, permanecía tres a cuatro días en el hotel, aprovechaba las circunstancias, el descuido y hurtaba todas las pertenencias de los turistas. Carlos Daniel Zárate se hacía pasar como Daniel Paucar para lo cual adulteró el currículum vite y el DNI de dicha persona, para luego ganarse la confianza de más de diez propietarios de hoteles. Carlos Zárate aprovechaba su situación de falso recepcionista para cometer sus pechorías y apoderarse de cámaras filmadoras, fotográficas, laptops, iPods, cosméticos y otros. Tras la captura, este falso recepcionista de hoteles en el Cusco fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.